La Querencia, buena carne, buen vino, carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461 7088. La Querencia, buena carne, buen vino. Y ya estamos repasando imágenes de lo que se jugó en el Talita, entre el Tala y el conjunto del Jockey de Villa María. Va a ser el conjunto local el que se ponga en ventaja con este penal para empezar a mover el tanteador y poner el 3 a 0. Como a los 37 nuevamente volvía a convertir. Y otra vez a los 40 estamos hablando de Mauricio Kemper que cambiaba penales por puntos. Y de esta manera ponía al Tala Rugby Club 9 a 0 arriba. Intentaba el Jockey por la misma vía y lo lograba a partir de Facundo Boaglio. Y así trataba de acercarse en el tanteador dejando las cosas 9 a 3. Y va a ser el conjunto de Tala quien esté en ataque para mover la pelota, para tratar de conseguir el primer 3 del partido. Estamos en el segundo tiempo. Cuando corrían 20 minutos va a terminar siendo, después de esta gran jugada, Gastón, Gara y Zaval. El que termine apoyando en el lingol rival. Buen movimiento para que llegue la pelota al octavo y así de esta manera consiga estos 5 puntos. Con versión que iba afuera y no podía sumar 2 puntos más. Va a responder el conjunto villamariense a partir del line y a partir del mall. Y va a ir para adelante cuando corrían 5 minutos de la segunda parte. Llegaba el try de Romero. La conversión que iba adentro de Boaglio. Y el Jockey a partir de este penal de Boaglio nuevamente se ponía en partido y se ponía arriba. Para hacer pelea y otra vez el line y otra vez el momento de Moll y de jugar para el Tala. Para que de esta manera, después de ese buen empuje llegue el try de Romero. Y así de esta manera, marcar las diferencias, el Jockey que intentaba cortar para quedarse con el punto bonus. Va a terminar acertando en este último penal. Fue victoria del Tala Rugby Club 21 a 16. Buena victoria en Villa Huarcalde. Buena victoria en el anexo de este conjunto blanco y negro que quiere recuperarse. Que quiere estar bien arriba en el torneo oficial de rugby.